Vamos a platicar ahora de cine. Esta mañana me da mucho gusto recibir a Gilberto González Penilla. No sé, eres productor, Gilberto, eres cineasta. ¿Cuál crees que sea el término correcto? ¿Cineasta? Cineasta, sí, soy director y editor. Platícanos un poquito, ¿cómo? Eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Treinta. Pues te ves más chavo, con todo y aunque te hagan las barbas, pero te ves más chavo. Pero platícanos un poquito, tú ya tienes treinta años, ya tienes algún tiempo de haberte incursionado en esto. ¿Cómo te incursionas en el cine? ¿Cómo dices yo me voy a poner a hacer cine? Ahorita como que veo las cosas más abiertas, pero a ti no te tocó tan facilita, ¿no? Pues yo en el dos mil siete decidí entrar a la Escuela de Cine en México. Es el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ok. Que es una de las dos escuelas más importantes de cine en el país. En el país, ajá. Y este, haces un examen, al final queda en la escuela y desde el dos mil siete yo vivo en el Distrito Federal y es así como decides que te vas a dedicar de lleno al cine. Sí. Vamos a platicar en específico de dos trabajos que has hecho. Vamos iniciando con Los Hamsters. Cuéntame un poquito, porque ya se está hecho en Tijuana, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿De qué trata? Pues Los Hamsters narra un día en la vida de una familia disfuncional tal cual. Ok. Son cuatro personajes, es el papá, mamá y los dos hijos. Pero es una historia. Es una historia, es un largometraje. Ok. Producido totalmente aquí en Tijuana con talento local. Es lo que estamos viendo ahorita, algunas imágenes de Los Hamsters. Sí, esa es la película. Todos los actores son de aquí de Tijuana. Son rostros maravillosos. Están Ángel Norsagaray, Gisela Madrigal, José Meléndez y Montserrat Minor. Y es seguir a esta familia durante un día en la vida de cada uno. El papá es una persona que no tiene trabajo y finge todos los días que va a trabajar, cuando en realidad no. No tiene nada. No tiene. Tira estilo, ok. La mamá está en una crisis de edad tal cual y la seduce ahí un personaje. Aparte que los hijos no le hacen caso, entonces se siente muy sola. El hijo es tal cual un chavo que va entrando a la universidad y de repente se entera que va a ser papá y se le hace muy chido eso, ¿no? Dice, pues qué padre, va a ser papá y no mira las consecuencias tal cual de esos actos. De lo que está sucediendo. Y la hija es un adolescente que tiene novio y novia a la vez y se le hace normal y no se define. Y seguirlos estos personajes, son personajes muy aislados y por algo que ocurre en la casa se tienen que juntar a conversar y a convivir, que es lo que nunca hacen. Platícanos un poquito de esta película, ¿a dónde ha ido? ¿Cuándo la podemos ver? No sé si vas a tener alguna presentación por acá. ¿En dónde está? Sí, la película se salió en Ribera Maya, tuvo muy buena respuesta por parte del público y las críticas. Vamos a estar también en mayo y junio en dos festivales aquí en México, en dos estados distintos. No puedo decir todavía en cuáles son, pero vamos a estar ahí. Y aquí vamos a tener una función privada para crew y para medios. Y es una especie de agradecimiento a todas las personas que nos ayudaron porque fueron muchas. No, es que es, digo, si de repente el cine es difícil en este país, como que empújale y saca dinero de aquí, de allá. Y digo, apoyan algunas de las entidades gubernamentales, pero te apoyan, pero hasta ahí, pero ¿dónde no sale todo esto? Además es muy caro. Sí, esta película nos costó alrededor de 350 mil pesos filmarla aquí en Tijuana y fue, pues sí fue muy difícil. Pero yo quería hacerla aquí en esta ciudad porque soy originario de Tijuana y quería darle otro rostro a la ciudad tal cual que no se le ha dado. Fíjate que no, te soy sincero, no conozco mucho de cine, pero en cuanto a lo que es la fotografía o la iluminación que tiene la película, se ve muy atractiva y estas tomas que haces como muy cerca para ver las expresiones de los actores me llaman mucho la atención. Espero que va ahorita a los festivales, vas a hacer la presentación aquí para medios y todo esto. ¿En algún momento dado habrá algún acceso al público para que todos la puedan ver? Sí, 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 claro, de la idea. Esperamos que para gozo la podemos estrenar ya aquí en Tijuana y que la gente la vea. Yo creo que va a gustar mucho la película porque es una historia muy sencilla y es muy digerible para el público. O sea, creo que no estoy descubriendo el hilo negro del cine. Es una historia bien contada que se puede identificar cualquier persona. A ver, ahora platiquemos también sobre un corto que estás mandando a concursar por ahí a varios lados. Cuéntame un poquito de él cómo se llama. Bueno, Conversaciones del Matrimonio es un documental que es una reflexión acerca del amor y de un matrimonio que lleva más de 40 años juntos. Este documental se estrenó el año pasado en México y este año lo presentamos en Estonia, en Alemania y en Ecuador. Y tuvimos la suerte de estar nominados al Ariel como mejor cortometraje documental. Se filmó también aquí, de hecho, ese documental lo hice aquí. A ver, estás viviendo en México, pero te vienes a hacer tus pictures para acá. Ahí haces todo el proyecto y te vienes a realizarlo acá. ¿Cómo le estás haciendo? Lo que pasa que, bueno, a mí me encanta el Distrito Federal, pero se me hace una ciudad muy complicada para filmar. Es muy complicado. Ah, bueno, para filmar no sé, pero digo en general es complicadísimo. Sí, bueno, es complicada y para filmar aún más. Ok. Entonces, me vengo para acá a hacer mis historias porque conozco muy bien la ciudad y tengo muchas historias aquí. Ahora, está nominado para los Arieles. ¿Cuándo dicen quién gana los Arieles? Es una ceremonia que se realiza el 27 de mayo en Bellas Artes. A ver, cuéntanos, para los que no sabemos mucho de esto, o sea, sabemos de los Arieles, pero no sabemos cuál es el proceso. En este caso, tú agarras y lo mandas a los jurados de los Arieles para que vean si puedes participar y ahí empieza todo este proceso. Claro, para mí fue una sorpresa porque yo no lo mandé al comité de selección. En realidad fue la escuela, lo realicé por medio de la escuela, este documental. Entonces, yo no sabía que lo habían mandado para ver si lo seleccionaban y fue una sorpresa al final. ¿Qué seleccionó? Y aquí, por ejemplo, te invitan el día de la premiación. Sí, sí, vamos a estar ahí presentes en Bellas Artes. O sea, bien, acá, qué buena onda, está bien, digo, pero para saber un poquito. Ahora, ¿haces largometrajes, haces cortos? ¿En qué estás trabajando ahorita? Edito también, edito largometrajes, cortometrajes, series. Pero eso es como chamba para el chelín, para tener dinero, pero trabajos tuyos, ¿qué traes ahorita en mente? Ahorita un largometraje, que quiero realizar mi segundo largometraje el año que viene, esperamos que lo podamos hacer también aquí en la ciudad. Ah, también trae, qué buena onda. La idea de hacerlo acá, se llama Huevos Divorciados, y esperamos, eso es lo que traemos ahorita. Y traigo otro documental que se llama Amor en Tiempos de Incendios, que está con la gira de Ambulante. Muy bien. Y de hecho, mañana se presenta, va a estar en la Casa de la Cultura. Aquí, en Tijuana. En la Colonia Tamira. Ajá, a las 6 p.m. y dentro de la gira Ambulante se presenta. Bueno, pues, ¿este cómo se llama? Amor en Tiempos de Incendios. A ver, cuéntame algo, o a ver si es la percepción que yo tengo. Tienes una, dentro de tu trabajo, como que veo que te gusta mucho la familia. Sí. Y, ¿sí lo percibo bien? Sí, pues, son temas a los cuales recurro mucho, que es la familia y la vida en pareja. Me gusta reflexionar acerca del matrimonio mucho y acerca de cómo el matrimonio y cómo los padres pueden influir a los hijos y cómo afectan directamente las decisiones. ¿Estás casado? No, no sé. O sea, me gusta verlo desde afuera. Perfectamente bien, pues, bueno, toda la suerte del mundo, por lo que veo, estás viniendo más o menos seguido. Entonces, espero que, la presencia es que ya sea que vengas a chambear o a presentar o todo eso, venlos a visitar con un gusto enorme de recibirte por aquí. Mucha suerte, que trabaja súper bien en los premios, para que saquen más lana las personas que tienen y te den para que haya chance de seguir realizando cosas más grandes y que vengan muy buen talento en México. Claro, pues, muchas gracias por la invitación. No, esta es tu casa, toda la suerte del mundo. Repite, nos da más la presentación de la Casa de la Cultura para quienes quieran ver tu trabajo. Es el día de mañana a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Y el trabajo se llama Amor en Tiempos de Incendios. Dentro de lo que es la gira de ambulantes. Sí, está dentro de la gira de ambulantes. Se presentó en Morelia y se presenta en Canadá también este mes. Se cortó metral. Y tenemos la oportunidad de verlo el día de mañana en la ciudad, así que aprovechen, pues, toda la suerte del mundo. Gilberto González Penilla. Apunten el nombre por ahí, porque no dentro de mucho, vamos a saber. Muchas gracias. Más de ti, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Hacemos nosotros una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en Hola California. No se vayan.